Hola, soy Ulises y esto es Ponte de Resiliente Colectivo. La semana pasada se habló del anclaje al pasado y el en vivo del jueves estuvo genial. Por cierto, vean todos los en vivo que tenemos los jueves en Resiliente. Ese en vivo me inspiró para hacer el video de hoy. Pues se habló de cosas muy, muy, muy importantes. Por ejemplo, cómo es el soltar o cómo es el proceso de dejar ese pasado que nos está rumiando como un ciclo una y otra y otra y otra vez. Y la otra cosa que conecto es que Esteban Montes, el gran Esteban, que te mando un gran saludo, recomendó esta película que se llama Las Estaciones de la Vida de el director coreano Kim Ki-duk a propósito del tema de dejar o liberar el pasado. Y de hecho debo confesar que yo ya tenía muchos, muchas ganas de hacer un video recomendando esta película para esta sección. ¿Por qué? Porque la película trata de dar una exposición sobre el cómo cargamos con nuestros propios errores cometidos. Y la verdad es que para mí fue también una película muy sanadora. Vaya, no he cometido un error o un crimen como el que se comete en la película, pero también creo que se aplica a diferentes clases de cargas en el pasado. No me refiero a las cargas de ¡Ay, me pasó! ¡Ay, me hicieron! No, sino creo que desde mi punto de vista a las peores cargas que uno puede arrastrar y es el mal que uno ha hecho. Porque, claro, uno puede cargar con el mal de haber sido víctima de una situación. Eso es difícil, es terrible y creo que muchos, muchas hemos estado en esa situación. Pero estar del otro lado, estar del lado de ser el causante de ese daño también es una cosa bastante compleja. Entonces la película Las estaciones de la vida trata precisamente de una visión budista de alguien que ha cometido un crimen y que ha cometido algo malo en contra de otras personas. Primero que nada, no lo hace tampoco desde un punto de vista de buenos y malos. Es decir, aquí tenemos al malo de la película y aquí tenemos al bueno de la película. No. De hecho, algo muy interesante de la película es que es un punto de vista budista. Es decir, no habla como de juicios de valor en bueno y malo sino habla de un sistema de causas y consecuencias que se van hilando el pasado, el futuro y el presente. El pasado puede determinar lo que va a pasar en un futuro pero el presente, la presencia, el aquí y el ahora finalmente es lo único que vamos a tener. Y otra cosa también muy interesante de esta película es que al final nos regala para mí una imagen muy poderosa, muy sanadora que es, voy a spoilear el final completamente y no me importa porque no tiene nada que ver con la trama es el Buda de la compasión mirando al mundo. Ahora bien, la compasión desde un sentido budista no es un asunto de lástima como decir, ay, publicito, mi hacesino chiquito que ya sufrió mucho ay, chilla, no, 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 eso no es compasión. Primero que nada, la compasión es algo que podemos que primero debemos experimentar hacia nosotros mismos y después podemos experimentarlo como un reflejo ante las acciones de los demás. ¿Por qué primero hacia nosotros mismos? Porque nosotros somos los únicos que sabemos qué tan atroz o qué tan horribles han sido nuestras acciones más allá de la ley, más allá de que se descubrió más allá de que me cacharon o no solo nosotros, adentro de nosotros mismos sabemos qué tanto mal hemos hecho y por qué lo hemos hecho. Y segundo, la mirada compasiva desde este punto de vista no es un asunto lastimoso o justificable o de disculpa de, ay, pues es que no me quedaba de otra que cometer un feminicidio no, para nada. Esta compasión es como una conciencia total la verdad es que me cuesta mucho trabajo explicarlo con palabras porque son más que palabras o más que conceptos, son experiencias la mirada compasiva va más allá de juzgar una acción de estuvo bien o estuvo mal o más allá de juzgar una acción como de, ay, pobre de mí no me quedaba de otra sino que creo que se relaciona con un asunto mucho más de responsabilidad y la responsabilidad es un don precioso que todos tenemos de responder una habilidad para responder ante nuestras propias acciones si tuvimos la habilidad para realizar una acción tenemos la habilidad para responder ante ellas sean las que sean ¿sientes o has sentido a veces que quizá algo de lo que hiciste en el pasado pudo haber dañado a alguien con conciencia o sin ella? ¿has sentido que hay situaciones en tu pasado que después de un cierto periodo de tiempo se vuelven a repetir y repetir o que caes en ciclos donde quieres salir y no puedes? pues esta película es una muy buena opción para creo que para ejercitar una mirada compasiva ante todas esas situaciones las estaciones de la vida del director coreano Kim Ki-duk ah, y por cierto la película no es un sermón ni este ni te alecciona así de no, no, no de hecho la gran mayoría de la película está no tiene palabras está contada con puras acciones entonces esto también es maravilloso y bueno por cierto abro también la posibilidad para que tú también recomiendes me recomiendes películas o series que a lo mejor podrían podríamos hablar de modelos de masculinidad este o antimodelos de masculinidad en las historias que vemos en los las series que vemos a lo mejor alguno te inspira o a lo mejor uno te inspira todo lo contrario estaría bueno empezar a hacer eso entonces pues bueno yo con gusto leo tus sugerencias tus recomendaciones es más si tú quieres hablar de eso pues este ahí vemos cómo le hacemos porque si se también en resiliente colectivo queremos escucharte pues este es un postdata de este mismo video solo que lo estoy grabando tiempo después ¿por qué? a unas horas después de que terminé de grabar el video me enteré lo que son las cosas me enteré que el director de esta película las estaciones de la vida Kim Ki Dook acababa de fallecer y pues bueno nada más había yo grabado otra despedida pero pues es es una pérdida lamentable para el cine y pues ahora sí me despido gracias por ver este video gracias por comentar gracias por compartir sigue todo nuestro contenido de la semana en resiliente colectivo chao